La escuadra japonesa es un equipo con poder y con picheo, y eso quedó claro en la final del Clásico Mundial 2023, ya que con dos cuadrangulares y una sumamente sólida actuación de sus lanzadores, venció 3-2 a los Estados Unidos para llevarse el título de manera invicta. Para el conjunto asiático, este era un torneo de gran importancia en su historia, y no solo deportiva, ya que el béisbol es un deporte nacional, y el equipo llegó a este torneo con dos fracasos, luego de que perdieron en las semifinales de 2013 y 2017. Pero ahora, han retomado el sitio de honor que obtuvieron después de ganar las primeras dos ediciones del torneo, en 2006 y en 2009, y lo consiguieron con una marca de 5 a 0 en la que cerraron con sus estrellas, Shohei Otani, en el centro del diamante siendo su gran estrella. El 0 se rompió en la alta de la segunda, cuando Trea Turner siguió con su increíble torneo al volarse la barda del jardín izquierdo con un poderoso cañonazo, y así Estados Unidos se fue arriba 1 a 0. Pero en la parte baja vino la voltereta nipona, cuando Muneteka Murakami, quien anteriormente pegó el doblete con el que dejaron en el terreno a México en la semifinal, pegó espectacular línea al segundo piso de las tribunas del jardín derecho, para poner el 1 a 1, y después con una rola de Lars Knudbar se pintó el 2 a 1. Kazuma Okamoto se encargó de darle un poco de respiro al picheo japonés, al también pegar un honron y de esta manera colocar los cartones 3 a 1, pizarra que no se movió sino hasta el octavo inning. La ofensiva estadounidense no había podido descifrar los picheos de los nipones y no pudo montar ofensiva de peligro, y fue solo por medio de un honron que pudo acabar con la seguidilla de 5 a 0 que se habían prendido en la pizarra. Kai Schwarber se voló la barda en la octava para dejar el cardíaco 3 a 2 con el que terminó el clásico mundial 2023. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.